Música Compañeros y compañeras, estamos en la Plata de Mayo para denunciar la brutal represión que la policía de la provincia de Jujuy y los guardias privados de la familia Blaquier desataron contra las familias que, organizadas por la corriente clasista y combativa, ocupaban tierras en el ingenio Ledesma, desesperadas por la necesidad de vivienda digna. El saldo de la represión ha sido el asesinato de Félix Reyes, de 21 años, de Ariel Farfán, de 17 años, y Juan Velázquez, de 37. Más de 60 hombres y mujeres niños heridos, de los cuales 12 con balas de plomo y 22 detenidos. El policía Alejandro Farfán murió también por las balas de los represores. Los gases, golpes, balas de goma y de plomo, tiñeron la madrugada del jueves 28 y se prolongaron por horas. Nuevamente, el poder político, con el ingenio Ledesma y los Blaquier, derraman la sangre de nuestro pueblo. Por eso, hacemos responsables de estos hechos al gobierno de la provincia de Jujuy, a la familia Blaquier y al gobierno nacional que los protege y es responsable político por el asesinato de 14 luchadores populares en el último año. Por eso, exigimos al gobierno de Jujuy y al gobierno nacional, basta de represión y asesinatos a luchadores populares. Libertad inmediata a todos los detenidos. Castigo a los responsables políticos y materiales. Tierra, vivienda, trabajo y salario digno para todos los trabajadores ocupados y desocupados. Expropiación ya a los Blaquier de las tierras y entrega inmediata a las familias que los ocupan. Compañeros y compañeras, estos crímenes no pueden quedar impunes, como tampoco la de tantos luchadores populares. Por eso, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, compañeros caídos en Bariloche, presente, presente, ahora y siempre. Mariano Ferreira, presente, ahora y siempre. Roberto López y Mario López Conde Formosa, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Bernardo Salgueiro, Romero Hinchura Puña y Emilio Canaviri, Álvarez. Compañeros caídos en el Indoamericano, presente, ahora y siempre. Compañeros Mártires López, Conde Hinchaco, presente, ahora y siempre. Compañeros Félix Reyes, Ariel Panfán y Juan Velázquez, en Jujuy, presente, ahora y siempre. Compañeros 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Compañeros Mártires López, Conde Hinchaco, presente, ahora y siempre.